Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que naciste en fronteras, ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir Siembra en tu camino, un nuevo destino y el sol brillará Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Toda sueña, sueña, sueña el amor que no existe Sin barrera, no mires atrás Sé que es muy posible si tú estás decidido Sueña, sueña con un mundo distinto Como un mundo, donde todos los días Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán Sueña, 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 tú Sueña, 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 sueña Gracias.